Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta. Zlatur Koglui, acerca de Halil Ibrahim Jehan, una de las noticias más bellas y verdaderas. Para estar informado al instante, suscribirse a, permitir notificaciones, no lo olvides. Con Halil Ibrahim Jehan, Jandy Alkan y sus hijas. Los detalles están en mis noticias. ¿Sabes con quién pasa la velada familiar Halil? Ahora te lo diré. Estarás muy emocionado. Sigue mis novedades hasta el final. Halil Ibrahim Jehan se hizo muy conocido después de la serie de televisión Kirli Sepetti. Su éxito, capacidad, carisma, ambición llama la atención. Y por supuesto, su éxito en las redes sociales. Su cesta sucia era muy popular como Murat. ¿Sabías que los índices de visualización de la serie de televisión Emanet han aumentado recientemente? Aquellos que tengan curiosidad sobre la antigua forma llaman de Halil en la serie. Empezó a ver las viejas temporadas de la serie de televisión Emanet. ¡Qué grandes avances! Los que recuerdan mis novedades de la temporada pasada lo saben. Sabía que Halil ocuparía el lugar que merecía en el momento en que dejó Emanet B. Caramel Productions. Y sabía que haría grandes cosas con este talento. Al igual que Sla Turcoglu, sabía que tu estrella brillaría. Aquí vemos hoy. Ahora es un actor brillante. Se demostró a sí mismo ante el mundo entero. Tan feliz que es cada vez más joven en comparación con el año pasado. Su carisma va en aumento. Y aquí están las personas que conoce como familia en casa y sus detalles. Handi Alkan es uno de los actores famosos de Turquía. Ha tenido gran éxito en televisión, programas de espectáculos y cine durante años. No hay nadie en Turquía que no lo conozca. Él es muy amado. Actualmente trabaja como director y coach de actores. Introdujo en la actuación nombres como Beren Satyenhin Akyurek. No hay nadie que no conozca a Beren Yengin. Así conoció en su entorno familiar a Handi Alkan, uno de los grandes maestros de Turquía, y a sus hijas. La hija mayor de Handi Alkan, Zeynep Alkan, ha asumido varios papeles en la pantalla desde su infancia. Zeynep Alkan apareció anteriormente en tres series de televisión con su padre Handi Alkan. Y trabajaron juntos en una película. Llamó la atención su encuentro con esta famosa familia, cuya vida es la actuación. ¿Están juntos para uno de los nuevos proyectos de Handi Alkan? Porque Handi Alkan sigue siendo un maestro que hace el mejor trabajo en Turquía. Halil Ibrahim vio el talento de Zeynep, y estar con él en casa emocionó a todos. Esta reunión esperamos que este sea el comienzo de proyectos muy grandes para Halil Ibrahim Jehan. Habló de nuevos proyectos. Incluso tenía proyectos de verano que insinuó que podrían suceder con Zlatur Koglu. Verás, este proyecto será dirigido por Handi Alkan. Buena suerte, nuestro rey. El rey no te conviene. ¿Qué piensas sobre esto? Gracias por ver mi video. Estoy esperando tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte, suscríbete y para recibir noticias sobre nuevos videos, activar las notificaciones. No lo olvides. Les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Permanece enamorado. Adiós.